¡Suscríbete al canal! No hay todos mis secretos para ser bella y conquistar amores. Envía a Bella al 2111 y recibe mensajes diarios en tu celular para poder ser bella. No hay secretos. Envía a Bella al 2111 y déjame aconsejarte. Conquista. Triunfa conmigo. Nadie se va a resistir. Toma Fierce. Sé Fierce. Está en ti. ¿No te pasa que a veces las exigencias de la vida actual te hacen sentir así de cansada? Toma Supradin. El nuevo multivitamínico efervescente con las vitaminas, minerales y antioxidantes que ayuden a tu cuerpo para mantenerte activa de día y de noche. Con el nuevo Supradin, hazle frente a tu día. Consulte su médico. Para mí, cada paso cuenta con el nuevo Cuentapasos McDonald's del paquete Actívate, que incluye una deliciosa ensalada, una botella de agua y un Cuentapasos. McDonald's me encanta. Ahora Nido te presenta su nuevo sabor 3 más chocolate con miel. La leche que ayuda al desarrollo mental de tu hijo, ahora con un sabor único que le va a encantar. ¡Pruébalo! Un nuevo paso en el sistema de nutrición Nido. El perro le dijo al gato, en esta casa yo soy feliz. Pues con H-24 ni una juguita me toca a mí. H-24 es más efectivo porque nunca deja un insecto vivo. Hogar se escribe con H, con H-24 sin igual. Detergente líquido total color. Total mezclilla. Total prendas negras. Para cada tipo de ropa, tu solución es total. La guerra de Troya empezó cuando París secuestró a Helena. Así que los griegos hicieron un caballo de madera gigante. Y en la noche salieron y tomaron la ciudad de Troya. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Me lo dijo Christy. ¿Christy? Sí. Desde que tienen ciclomedia en su salón, aprende más fácil y se divierte. Oye, qué interesante. Date cuenta, ahora con el gobierno de Fox, tu hija va al salón de clases del siglo XXI. Con oportunidades para que vivas mejor. El gobierno del cambio, cumple. En cuestiones de belleza, confía en mí. Para lograr este cabello, solo y media excellence triple protección. La gran novedad, su serum. Se aplica antes para proteger y reparar. Durante, la crema colorante protege. Después, su tratamiento prolonga la protección. Mi color, uniforme, lleno de vida, sin canas. Con el nuevo Excellence Creme de L'Oréal Paris. Juguemos dinero rápido. Si te sale el cupón verde, no lo rasques. Ya ganaste 100 mil pesos al instante. Así de fácil, con las grandes marcas de la familia PepsiCo. Tu papá hace mucho por ti. Hazlo feliz con un amigo kit. Las mejores marcas desde 399 pesos. Este mes, piensa en Telcel. Una vez un bebé descubrió un amigo elástico e increíble. Nuevos Huggies Supreme. Lo máximo en elasticidad y comodidad. Ahora con su banda de mágico y suave ajuste en la entrepierna. Máxima protección contra cualquier filtración. Huggies Supreme. Lo máximo en cuidado para tu bebé. ¿Hasta cuándo nos quedamos? Hijo, ¿cuándo llegamos? ¿Me permites? ¿Su nombre y firma, por favor? Sí, gracias. ¿Mi nombre? Soy... Mi nombre. Estas vacaciones ven a fiesta americana. Con el servicio, las instalaciones y el ambiente de nuestros hoteles, te vas a olvidar del todo. Ven a fiesta americana. Es un placer. ¿Desean algún postre? No. No. ¿Los niños? No, gracias. Estamos llenos. ¡Nueva crema! Hecha con un toque de crema fresca. Tan rica y tan cremosa, que no la puedes dejar de probar. ¡Nueva crema! El postre de todos los días. Este lunes, los habitantes de la colonia El Relafo andan a las carreras. Llegaste en el lugar de decir que hiciste la clasificación general. Buscando la mejor posición. Ahora solo necesitas una buena plataforma. Una buena plataforma política. El privilegio. Lunes, nos vemos a las 10. Es trabajador, honesto y su esfuerzo ha dado resultados. Un hombre que, junto con Enrique Martínez, llevó a Coahuila a deuda cero. Él es Javier Guerrero. Ahora, Javier Guerrero nos presenta su visión de Coahuila. Mi visión de Coahuila. Escrito por Javier Guerrero. A la vida en librerías de prestigio. Miguel Ángel Porrúa, editores.